Yo tuve una oposición con un demonio en un sueño, donde yo tenía a mi niño, yo tenía el niño muy cuidado, muy protegido, y vino un demonio y me lo arrebató de la mano y salió a correr con el niño. Cuando salió a correr con el niño, yo le caí atrás y nos metimos por unos matorrales y yo grité en voz alta, ¡Señor! ¡No dejes que se me lleve el niño! Y descendió ese ángel varón y cortó ese demonio, lo cortó por mitad. El niño cayó en el suelo y yo lo levanté, le quité el polvo y dije, Señor, gracias por que me retornaste. Entonces el señor me habló y me dijo, ese ángel caminará contigo. Yo estaba en un evento de seis días y el señor el tercer día se me apareció. Se me sentó en la cama y me dijo, va una mujer con un cáncer terminal de cinco años. Se le ha caído el pelo, a un médico lo ha desahuciado. Entonces el tercer día yo digo, ¿qué es una mujer con un cáncer vaginal? Yo, ¿dónde está esa mujer? La mujer pasó, soy yo. El señor me dijo, yo quiero sanarla a través de él. Mándale a quitar todas las prendas, yo llamo a un ángel y le digo, quítale todas las prendas. Cuando le quitan las prendas, cadenas, reloj y todo, el señor me dice, quítate tu reloj. Y cuando me manda a quitar el reloj, me dice, ahora mándale a poner tu reloj en la mano derecha. Cuando le mandamos a poner el reloj en la mano derecha, la mujer empezó a brincar, a brincar. Y me dijo, predicadora, bájese que quiero decirle algo. Me dijo, tengo deseo de ir al baño y yo le digo a la ujiel, llévela al baño. La mujer iba al paso porque el cáncer le había robado la fuerza. Cuando la mujer, yo sigo ministrando a los enfermos en la plataforma, la mujer va para el baño caminando normal, con la ujiel al lado. De allá para acá viene la mujer corriendo y la ujiel atrás corriendo. Dios mío. Cuando la mujer viene corriendo adelante y la ujiel viene atrás, me jaló de la plataforma por el pantalón y me dijo, abájese que quiero decirle algo. Cuando abajo me dice, me llegó la costumbre que tenía cinco años que no me llegaba. Yo le dije, no fue la costumbre, fue el cáncer que Dios te los reventó. Dios te bendiga, Dios te guarde de manera especial. La paz de Dios a contigo, tu casa, tu familia, tu ministerio, todo lo que tú representes en el Señor. Bienvenido a tu plataforma. Venancio Amparo Oficial. Esto se puso serio. En esta ocasión estamos aquí en Puerto Plata con hombres y mujeres de Dios que bendecirán tu casa, tu familia y tu ministerio. Si tiene el traje de buzo, póntelo porque vamos para agua profunda. En esta oportunidad tenemos aquí un hombre de un profeta fino que Dios está levantando y Dios está haciendo cosas extraordinarias con él. Es para mí una honra ungido tenerte aquí. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? Amén, Dios te bendiga, mi hermano. Para mí es más que un privilegio poder estar aquí en esta plataforma que ha sido de gran bendición y nos sentimos contentos. Amén. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es José Merete. Dios bendiga al profeta José Merete. Así que usted que está ahí en este instante, comparte este video, dele like, suscríbase a este canal porque esto está poderoso. La atmósfera está extraordinaria. Ungido, la gente quiere saber, ¿de dónde viene el profeta José Merete? José Merete viene de una comunidad de Montellano, de Puerto Plata, Montellano, un barrio llamado Pancho Mateo, un batey. Ok, ¿cómo fue tu niñez, tu adolescencia? Bueno, mi adolescencia fue una adolescencia muy difícil en el sentido de que a temprana edad mi vida recibió un golpe y es que mi madre muere en mis brazos a los cuatro años de un ataque al corazón. Entonces, en el transcurso de la niñez, fue un golpe muy difícil para mí porque me tocó vivir momentos difíciles, sin tener una madre que te revise un cuaderno cuando llega de la escuela, sin tener una madre que te lave la ropa, sin tener una madre que te diga que te ama. Y así sucesivamente, mi niñez, imagínate cuando tú pierdes tu madre, vives momentos difíciles, muy difíciles. ¿Eso te marcó? Eso me marcó porque eso no se supera. Tú aprendes a vivir con eso. Entonces, la persona cree que ser huérfano es cualquier cosa. Por eso es que Dios habla mucho de la viuda, los pobres y los huérfanos. Porque ya tú no tienes quien te ampare, ya tú no tienes quien te extienda la mano. Quien se convierte en tu padre ahora es Dios. Y Dios para mí lo es todo. Ahora, ya cuando a la edad de cuatro años muere tu madre, ¿cómo fuiste desarrollando desde tu adolescencia a tu juventud? Sí, fui desarrollando una juventud muy rebelde. Muy rebelde porque no tenía una cobertura, no tenía una consejera. Entonces, al no tener una consejera ni una cobertura, entraba por una puerta, salía por otra. ¿Sí me entiendes? Ok. Entonces, ¿cómo tú comenzaste a hacer cosas extrañas? ¿Cómo era tu vida? ¿En qué mundo te involucraste? Bueno, yo caí bajo en el mundo de lo que era... A mí me atacó una depresión. ¿A qué era? A los cuatro años. Desde los cuatro años yo vine peleando con esa depresión. Y en mi casa había una letrina, para que la gente entienda lo que es una letrina. Antes era un baño, una letrina de madera, que ahí era que uno hacía sus necesidades. Entonces, a esa temprana edad, en medio de esa depresión, mis hermanas tenían que irme a sacar de ese lugar. Porque yo sentía una voz que me estaba persiguiendo. Entonces, yo entraba ahí y duraba horas y más horas. Bajo una depresión, porque escuchaba una voz que me estaba persiguiendo. ¡Wow! Dios mío. Algo tremendo. A veces la persona te ve en el llamado, pero no saben por dónde Dios te ha pasado. ¿Entiendes? Entonces, mis hermanas iban de allí. Me buscaban en todos los lados desesperados, porque siempre me encontraban en esa letrina ahí. ¿Y escuchaba la voz? ¿Qué te decía? Esa voz me decía que me amaba. Esa voz me decía, me retumbaba que me amaba. Pero yo era un niño, no podía discernir, no tenía el discernimiento. Y esa voz estremecía mi miser y producía en mí miedo, pánico, espanto. ¿A qué te llevó esa depresión? Esa depresión me llevó a la falta de madre. No, no. ¿A qué te llevó? A qué me... Ok, perdón. Esa depresión me llevó a tomar mucho alcohol. Tomaba mucho alcohol. Conocí unos amigos en esas andanzas, en medio de ese momento difícil. Y llegué a usar estupefaciente. Pero no lo usaba porque yo... Eso me llenaba. Sino porque yo necesitaba llenar un vacío que había dentro de mi corazón. Muchas veces yo compraba eso y yo los regalaba. Se los regalaba a otra persona. ¿Sí me entiendes? Ya cuando tú comienzas a usar esos asuntos, ¿cómo tú mantenías suplir esas necesidades? O mejor dicho, esos superfacientes que tú usabas. ¿Cómo trabajabas, estudiabas, cómo te fue la escuela, si la terminaste? Ok, la escuela nunca la terminé. Voy a retornar atrás, ¿dónde yo empecé? En cuanto a tus superfacientes. Yo empecé en un negocio que había cerca de mi casa. Mi papá era un músico. Él era guirero. Ese es uno de los instrumentos que yo todavía le tengo fobia. Porque por ese instrumento, mi mamá terminó perdiendo la vida. Mi papá salía de una fiesta para otra. Mi mamá y mi papá nunca tenían mucho contacto por causa de que mi papá vivía ocupado en la fiesta. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que cerca de mi casa había un negocio. Yo siendo un niño, a la edad de 10 años, había una planta. Y esa planta, cuando el negocio se apagaba, yo tenía acceso a ese cuarto. Y yo iba y huelía a gasolina ahí. Y entonces allí es que empieza el defecto en mi vida en cuanto a los vicios. Yo empecé a hueler gasolina a los 10 años. A los 10 años huelía a gasolina. Mi familia no sabía eso. Y mucha gente que me va a escuchar tampoco sabe eso. Porque hay cosas que Dios me ha permitido superarlas en este tiempo por su amor y su misericordia. Ok, ya a la edad de 10 años tú comienzas a hacer eso. Entonces, de ahí en adelante, ¿cómo cambió tu vida? ¿Cómo tú comenzaste a comportarte con los demás? Yo era un muchacho muy deportista. Yo jugaba baloncesto. Sí. Entonces yo fui alejándome del baloncesto. Fui alejándome de la escuela. Porque mi papá quería que yo fuera pelotero. Yo jugaba, yo era queche y era piche. Pero a mí se me salía el brazo. Yo lo que hacía era que cerca del play había una cancha. Yo salía, yo con la ropa del play para el play. Lo que hacía era que me volaba para la cancha. Ok. Entonces, yo era un muchacho muy deportista. Entonces, yo me fui alejando del deporte. Y al darme cuenta que me estaba alejando del deporte, estaba cayendo en una situación muy difícil. Porque el deporte después de mi madre, para mí lo era todo. Porque eso era lo que llenaba un poco mi vacío. Ok. Me dice que cuando te llenaste, ¿tienes tatuajes? Sí, tengo tatuajes. ¿A qué edad comenzaste eso de...? Mira, yo conocí la mamá de mi hijo. Yo tengo un hijo de 24 años. Lo tuve a temprana edad buscando llenar el vacío. De la falta de madre me enamoré de una mujer. Y era una mujer que trabajaba en una barra, un cabaret. Para que la gente entienda, porque un cabaret es una barra donde la gente va y comparte copas. Entonces, en medio de ese proceso, yo estaba en la cancha, el cabaret quedaba cerca, conocí la mamá de mi hijo. Entonces, la mamá de mi hijo es la que me lleva. Porque ella es de la 42 del Capotillo, pero ella era malpiola de 12 mujeres. Jovencita, de 12 mujeres, porque era la confianza de la casa. Ok. De esa dueña de ese cabaret. Entonces, ahí ella le dice a mi hermana, estaban bebiendo, compartiendo copas. Y dice, a mí me gusta ese muchacho. Y ella le dice que cuál, hermana mía le dice que cuál. Y ese es el que tiene la franela roja. Y yo, por eso es mi hermano. Pues usted y yo vamos a hacer cuña. Entonces, ahí ella empezó a abordarme, a perseguirme, a buscarme. Y terminé tomando, teniendo un hijo con ella. Entonces, en ese proceso es que yo le veo que ella tiene tatuaje. Ok. Entonces, yo ver que ella tiene tatuaje, bueno, yo estoy con esta mujer. Soy una persona que carezco de mucho conocimiento. Y no tengo una corrección directa, porque me falta una madre. Entonces, ahí es que yo empiezo a puncharme, a hacerme tatuaje. Tengo un tatuaje aquí, en el hombro. Y tengo otro aquí. ¿Y qué tipo de tatuaje te hiciste? Aquí tengo un sol yin-yang. Aquí tengo una cobra. Y aquí tengo un piolín. Y aquí tengo un corazón con la... Aquí en este piolín tengo las iniciales, en medio del piolín de las piernas de mi madre, que se llamaba Lucía. Ok. Y la pregunta es esta. Cuando ya tú te haces esos tatuajes, te lo hiciste, ama esa imagen y ya. Barón, te digo la verdad. Yo me hice hoy, al otro día me lo quería quitar. A veces la juventud se hace cosas por impulso. Y al otro día se la quiere quitar, pero ya no hay remedio. ¿Y te hiciste los cuatro al tiro? Al tiro. ¿El mismo día todo? Sí, el mismo día. Cogiendo imagen, no tenía un porqué, porque yo sé que es el de tu madre, tenía un porqué, los otros no. Por nada, eso lo hizo una persona inventando. Ok. Entonces ya cuando tú te haces esos tatuajes, que tú te lo querías quitar, pero tú te seguías sintiendo igual o te sentías mejor, ma. Mira, me sentía peor, porque ahora ya tengo una marca en mi cuerpo que no puedo retirar. Aparte de que tengo una marca de una madre que perdí. Porque todo lo que yo hacía era tratando de llenar un vacío. ¿Entiendes? Entonces traté de refugiarme en el alcohol, eso no lo superé, porque yo sé que son más adicciones generacionales. Mi papá le gustaba mucho el alcohol, mi familia también. Y yo he peleado con eso. Entonces tratando de llenar ese vacío de la falta de madre, pues entonces me acerco a esa mujer y luego me hago los tatuajes. Todo lo que la juventud se hace en el cuerpo y ingiere en su cuerpo es tratando de llenar un vacío. Un vacío que solamente Cristo lo puede llenar. Así es. Simplemente. Ok. Entonces ya tú estabas en ese mundo de la droga, ¿verdad? Te estabas viviendo con una mujer de un cabaret, que todo el mundo sabe, en República Dominicana, como ese asunto y en otros países también. Entonces, ¿qué fue lo más fuerte que tú viviste estando en el mundo, que tú sentiste que podía perder la vida, o que tú te sentiste muy depresivo que te podía quitar la vida? ¿Qué fue lo que más te marcó, aparte de lo de tu madre? Mira, cuando tú no superas la depresión, la depresión tiene niveles. Hay gente que cree que esto suena fuerte y muy profundo. Hay gente que cree que la depresión es depresión. No, la depresión tiene niveles. Hay niveles de depresión. Hay gente que desconoce eso. Hay una depresión que lo que te produce es lágrimas. Hay una depresión que lo que te hace es mantenerte cabibajo. Pero hay una depresión que te lleva hasta quitarte la vida. La depresión opera en niveles. Entonces, en medio de yo, en medio de yo, en medio de yo, de esa depresión, porque la depresión lo que quería era matarme. Matarme. Quitarme la vida. ¿Me entiendes? Pero la depresión opera en niveles. Que lo escuche la audiencia. Hay niveles de depresión. Así como hay niveles de unción, niveles de autoridad, niveles de milagro, hay niveles de depresión. Entonces, retornando, me hiciste la pregunta. ¿Qué fue lo más difícil que viví? Cuando ya la depresión ve que yo caigo en la droga, que ya tengo una mujer y que ese vacío sigue igual, entonces lo que hace es que mi mejor amigo me traiciona con la mujer que yo tenía. Ahora viene la depresión en otro nivel. Porque la depresión lo que quiere es acabar conmigo. Dios mío. ¿Sí me entiendes? Yo era una persona muy violenta, porque mi papá, cuando él se recordaba que mi mamá no estaba, lo que hacía era que cuando se emborraba, yo era la pared de mi papá. Todos los golpes eran sobre mi vida. Todavía en mi cuerpo yo tengo una cicatriz de una pela, que mi papá me dijo, te voy a dar una pela y te va a recordar de mí, mientras vida tú tengas. Y me la dio. Inocentemente. Inocentemente. A esos padres impulsivos, yo les aconsejo que cuando sus hijos cometan algún error, o estén en las calles, se sienten con ellos y les pregunten, ¿qué fue lo que pasó antes de agredirlo? Entonces, yo tuve un problema con un policía, porque cuando yo sentía que la persona me abría la boca, mi papá estaba creando en mí un monstruo. Yo podía ser la persona, yo podía llegar a ser de mi familia, o del entorno de la comunidad, delincuente más grande, pues ya no tengo mamá, y después que tú pierdes tu mamá, dicen en el mundo, se te acabó el mundo. Claro. Entonces, la gente cuando tiene a su mamá, se limita a hacer cualquier barbaridad, o cualquier desgracia, porque piensa en su madre, y van y me dan un golpe a mi madre, o van y abordan a mi madre. Entonces, el ser humano que tiene una madre, por más delincuente que sea, siempre se limita. Es como una limitación que tiene el delincuente. Hay un momento donde recapacita, y se va y matan a mi madre. Entonces, mi papá creó en mí un monstruo. Yo había tenido un problema con un policía. ¿Y por qué? Tuve un problema con ese policía, porque se tiró una redada, vino un policía por delante, y otro por detrás. Y yo, el de atrás era muy fuerte, y yo no podía abordarlo. O sea, mi papá creara un monstruo en mí, yo la persona también lo veía como animales. Entonces, cuando una persona me asaba la voz, yo sentía que era la voz de mi papá, y que me quería dar el golpe. Y yo le iba encima. Yo era un ogro, yo era un monstruo. Hay cosas en mi vida que yo la superé, que hay muchas personas, que me conocen, que va a haber esta entrevista, que quizás hay cosas en mi vida que no la conocen, pero hay otro que sí la conoce. Entonces, yo termino desarmando al policía. Le quito el revólver, le quito a la esposa, y me la llevo. Y le traigo al policía. O sea, ahí es que la esposa mía, la mamá de mi hijo, sale embarazada. Cuando la esposa, la mamá de mi hijo sale embarazada, yo tengo que trasladarme a Santiago, porque los policías me mandaron, le mandaron un ramo de flores, a mi abuela, diciéndole, o se lo matamos, o se lo vamos a aliciar. Entonces, la hermana mía se mete en miedo, la mamá de mi hijo se mete en miedo, y entonces, ahí es que me mandan poner la familia mía para Santiago. Entonces, en el transcurso del proceso, ahí fue que llegó la depresión más fuerte, porque yo dejo un amigo mío, en el mundo tú no le tienes confianza a nadie. Yo sabía hasta la hora que mi mujer se acostaba, con quién compartía, hasta el vaso que agarraba en la mano, porque en el mundo tú no tienes confianza, cuando tú vives en ese mundo. Entonces, yo dejo un amigo mío llamado Bobote, que vive en esa misma comunidad, y le dije, para que pasemos a la segunda pregunta, chequea todo lo que haga, y me lo dice. Entonces, el policía lo trasladaron, cuando trasladan el policía, entonces, ella me llama, ¿cuándo tú vas a venir? Yo le digo a ella, yo voy el domingo, pero yo no llegué el domingo. Yo llegué el sábado. Yo le estaba dando espacio, para que ella hiciera, o pensara, bueno, yo voy a hacer todo lo que voy a hacer hoy sábado, porque él viene domingo. Entonces, yo pasé por donde mi abuela, dejé la ropa, y llegué al cabaret. Cuando llegué al cabaret, la encontré dentro de la habitación, sin ropa, teniendo relación con mi mejor amigo. Y yo no fracasé. No fracasé, porque el propósito de Dios, la vida de un ser humano, se tiene que cumplir. Ahora, ¿qué te pasó por la cabeza en ese momento? Me pasaron muchas cosas. Me pasaron cosas horribles. Fracasar, quitarle la vida, pero salí, me senté, porque la cancha estaba cerca, me senté al lado de la cancha, lloré, y dije, no, no vale la pena. Y entonces, regresé a la habitación, y le dije a ella, a él, tú vas a seguir siendo mi amigo, pero tú nunca más volverás a ser mi mujer. Y ella estaba embarazada, varón, porque eso fue lo que más me dolió, porque ella ya estaba embarazada. La pregunta es esta, ellos cuando tú lo viste, se dieron cuenta que tú entraste. Claro, varón, porque el problema es que en el mundo, tú no le tienes confianza a nadie. Yo tenía una brecha, porque esa, 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 donde nosotros vivíamos, en el cabaret donde ella vivía, en la habitación donde ella vivía, porque era la malpiola del negocio, yo tenía un boquete, donde yo miraba de afuera, de adentro para afuera, y yo veía todo el que pasaba. Entonces, yo me dirigí ahí, mire, por ahí, entonces ahí lo encontré, ahí es que yo tumbo la puerta. Y le digo a ellos, yo no puedo creer que ustedes, tú siendo mi amigo, desde mi infancia, y tú embarazada, estén en estas condiciones. Esa persona que estaba con ella, fue el que tú le dijiste que mire todo? Que mire, ¿a cuál persona? Hubo alguien que cuando tú te fuiste para Santiago. Ah, no, no, a otro amigo mío. fue otro amigo mío, sí. Otro amigo mío. Porque tú lo mencionaste, el amigo tuyo que tú dejaste mirando, observando todo. Claro. Después de ahí, tú le dices a él, soy tu amigo, voy a seguir siendo tu amigo. Pero tú no vas a seguir siendo mi amigo. A ella le dije, te moriste estando viva. Y hasta el sol de hoy, nunca más, he vuelto a ver un seno de ella. Hasta el sol de hoy. Dios mío. Después de ahí, cuéntanos. Después de ahí, ¿qué quieres que te cuente? Ok, entonces, la pregunta es esta, que la gente se va a preguntar, tú te llevaste la pistola. Sí, el revólver. Te llevaste el revólver, te llevaste la esposa. ¿Cómo fue eso? Te quedaste con ella, le diste devolución. Yo desbaraté el revólver y picoteé la esposa. Porque la esposa tiene una, las esposas tienen, yo tengo un sobrino que son militares y como ellos sabían que yo andaba en la calle, yo andaba con el carné del sobrino mío que estaba pasando centro, como que yo era guardia en la calle. Se tiraba una redada y yo sacaba ese carné, pues no tenía fotos. Y si yo andaba contigo y te querían llevar preso a ti, no te llevaban porque yo era el militar, sin ser militar. Ok. Sí, porque el enemigo me estaba envolviendo en ese mundo. Dios mío. A una profundidad muy profunda. ¿Me entiendes? Entonces, yo agarré la esposa y se la mandé picotea para el cuartel. Yo la mandé para el cuartel y el revólver es desarmado. Pero ya yo me había ido. Entonces, ¿retornaste de nuevo al lugar de donde? De mi origen. De tu origen. Cuando trasladan al policía. Cuando retornas ahí, ¿cómo siguió tu vida? Ahí cuando retorno a mi vida es que me encuentro con la situación. Cuando retorno a mi vida... ¿Te encuentras con la situación? No, la situación fue antes. Ya cuando retorno, ya ellos y yo nos habíamos dejado y yo seguí en mi cancha, en mi vaquebol. Pero... a mí lo que más me afligía era la falta de madre porque yo andaba buscando era llenar ese vacío. Ok. Entonces, ¿a qué edad te pasa eso? Que tú encuentras tu mujer con otra persona. Yo iba a cumplir 16 para 17. Ok, pero que era un niño, era un jovencito. Ya era un bebé con mente de adulto. Con mente de adulto y haciendo cosas... Sí. ¿Cuándo es que tú conoces del Señor? Yo conozco del Señor en el 2001. 2001. ¿En qué año estamos? Estamos... En el 2024. En el 2024. ¿Quiere decir que tiene 23 años sirviéndole al Señor? Sirviéndole al Señor. Claro, entonces, yo conozco al Señor en el 2001. Yo tenía una mujer en el mundo, un barrio aquí llamado Cristo Rey, y una joven llamada Carolina, que su madre era cristiana, y ahí se reunían algunos cristianos, entonces había un cristiano llamado Johnny William. Yo había tenido un problema con ella, había amanecido en la calle bebiendo. Sí. Porque esa era mi vida, llenar el vacío. Había amanecido en la calle bebiendo y ella estaba recién operada de un desgrado que le habían hecho. Para cerrar un desgrado es cuando cierran la mujer más de su parte, porque tiene un desgrado y hay que cerrarla. Entonces, ella me tiró la ropa para afuera y entonces el evangélico, el cristiano, Johnny William, vivía en un cuarto en la casa de su papá. Él se ve con la acción, agarra la ropa y me la lleva a su habitación. Habla con su papá y me dice que yo voy a dormir en esa habitación y que él iba a dormir con su papá. Entonces, esa noche me acosté borracho y me estoy ceñando que el mundo se está acabando. A mí nadie me predicó el evangelio. El Señor me ganó en sueño para él. ¿Lo entendiste? A mí nadie me predicó el evangelio. Yo fui predicado en sueño. Y yo no sé si alguien puede entender lo que yo le estoy diciendo. Habla eso, detalla eso para que la gente entienda. Mira, tu alma, tu alma conoce al Creador. Wow. A quien la creó. Esté despierto o esté dormido. ¿Por qué tú crees que dice la Biblia y los muertos en Cristo resucitarán primero esté durmiendo, esté despierto, tu alma conoce al Creador. Me estoy soñando que el mundo se está acabando y mientras estoy corriendo para que el mundo no me agarre, o sea, el precipicio, el precipicio, queda un pedacito de tierra y en ese pedacito de tierra caí de rodillas y cuando caí de rodillas se la mano hacia el cielo y cuando se la mano hacia el cielo le miro hacia el cielo y digo, Señor, si tú existes no me dejes perecer. Se abrió el cielo por mitad, se partió en dos y descendió una mano y me extendió y me trasladó al cielo. Cuando desperté estaba sentado en la cama llorando buscando una iglesia para arrepentirme a Cristo. Te acostaste borracho. Borracho. Me acosté borracho y te despertaste convencido. Y me despertí convencido. ¡Wow! Dios mío. Muy tremendo. Yo ahí ya me quité cuando voy a la iglesia. El pastor dijo, no le prediquen de los moños, no le prediquen de los aretes. ¿Tenía moños? Claro. ¿Largo? Largo. Tenía arete. Mis orejas estaban operadas porque yo una vez iba a conseguir un empleo en Santo Domingo y para podérmelo dar tenía que tener las orejas tapadas. La juventud entiende esto lo que le estoy diciendo. Viene un momento difícil sobre la faz de la tierra. El sistema se está poniendo cada día más difícil. Y yo tuve que operarme en el mocoso cuello y las orejas para poder conseguir el empleo. Dios mío. Porque esa compañía no daba empleo con personas que tuvieran los hoyos abiertos. Ok. Entonces, ese día que tú vas a la iglesia, que tú te arrepientes, ¿te acuerdas ese día? Claro, me acuerdo. ¿Cómo fue ese día? Ese día fue algo... Había una misionera llamada Negrita que ella vive en España ahora. Ella siempre salía por el barrio a predicar. Ella siempre me predicaba. vamos a la iglesia. Entonces, ese día ella no tuvo que predicarme. Yo fui a su casa. Dios mío. Y yo quiero que hoy usted me invite a la iglesia. Y ahí entonces, cuando ella me lleva a la iglesia, y ahí aceptó a Jesucristo. Ok. Entonces, mi gente, escuchen esto. Cuando él dice que nadie le predicó, fue el día que él se convirtió. Pero antes, ya él había escuchado la palabra. El día que él se convirtió, nadie le predicó ese día. Él se acostó borracho y se despertó convencido por Dios. Perfectamente. Cuando usted llega ahí en ese momento que está frente, no tuvo batalla para pasar. Dios mío, me convierto, no me convierto. O fue ya, tú estabas muy convencido. No, porque ya no eran mis emociones. Cuando él, hay, hay, hay diferentes tipos de llamados a un ser humano. Hay, hay un, hay un ser humano, hay, hay una emoción en el ser humano que, que es el cuerpo que la siente. Pero, mi llamado fue directo a mi alma. Entonces, cuando el llamado es directo al alma, tú no tienes batalla para arrepentirte. Cuando tu llamado es directo al alma. Hay mucho, mucha gente que son llamados, pero su llamado no es directo al alma. Dios mío. Eso sucede. Entonces, ¿cómo ya te convierte? ¿Cómo fue tu primer día siendo cristiano? Bueno, mi primer día siendo cristiano fue algo bien bonito. Empiezo a buscar a Dios en Cilicio. Explícale lo que es Cilicio. Cilicio es amanecer en la iglesia. En el piso. En el piso. No hay cama. No hay nada. Yo lo hacía pelado. Porque cuando yo vine a Cristo, yo decía, Señor, tú sabes del mundo que yo vengo, yo necesito enfrentar al enemigo, a los demonios con poder y autoridad. Dios mío. Y me aferré a dormir en el piso pelado en la iglesia. ¿A qué tiempo te bautizaron? Esa es otra batalla. ¿Por qué? Satanás sabía que yo tenía un llamado y él no me iba a dejar ir fácilmente. Y que él sabía que él me utilizaba en el mundo y que él me estaba preparando. Yo duré tres años para bautizarme. ¿Pero y por qué? Dando fruto. El llamado. El llamado. El llamado. Siempre se presentaba algo. No se puede bautizar. Bautizaban a todo el mundo en la iglesia, menos a mí. Pero yo quiero que tú me cuentes porque hoy tú eres un hombre de Dios que anda predicando las naciones incluso. Me gustaría que tú cuentes ese proceso para ser bautizado. Tuve que encerrarme en un monte que le dicen la carbonera. Eso está detrás de la fortaleza. Iba con unos hermanos Sequier, Madeline, Rodrigo, Anaíri y unos cuantos hermanos de una iglesia ahí fuente de salvación. Tuve que encerrarme en el monte. Y preguntarle a Dios por qué no me bautizaban. Y ahí entonces el Señor le empezaba a tratar conmigo. No te bautizan porque el enemigo sabe que tú vas a hacer un instrumento útil en mi mano. Entonces el pastor de esa iglesia estaba poniendo sus ojos donde no tenía que ponerlo y lo estaba descuidando de quien tenía que ponerlo. ¿Cuándo te bautizan? Cuéntanos. Cuando me bautizan mi pastor nunca había sido bautizado en espíritu santo y fuego. No. Y en el agua le cayó el poder de Dios. Dios lo bautizó en lengua. Él se llama Joel Aventura pastoreó la iglesia de Cetavenáculo fue prevístero aquí y hoy está en Estados Unidos pastoreando. El espíritu santo. Estaban cantando un coro recuerdo a la mujer y afuera. Ahí viene la paloma con fuego celestial abrázale en tu puestos que ella quiere amor al varón. El espíritu santo bautizó a mi pastor. Valió la pena durar esos tres años sin bautizar. Porque fue una experiencia fue una experiencia sobrenatural. Yo quiero que tú me cuentes antes de entrar ya en lo profético cómo tú fuiste teniendo experiencia con Dios. Esos momentos esa experiencia sea con ángeles sea que tú comenzaste a ver lo que Dios estaba haciendo contigo lo que Dios iba a hacer que me cuente. Mira cuando yo tuve mi primera experiencia del arrepentimiento y luego empiezo a buscar a Dios ahí yo entendí que mi llamado no era cualquier llamado sino que mi llamado descendía del propio cielo del mismo cielo. Entonces allí yo entiendo y empiezo a tener experiencia cuando empiezo a entrar en 40 días de ayuno. ¿Cómo? Luego hacía 40 días de ayuno hasta las 12 de la noche con una taza de té. A las 12 de la noche me tomaba una taza de té y entonces ya empiezo a mirar los ángeles literalmente. Llegaban ángeles dejaban plumas dejaban algunos rasgos de ellos y yo sentía las paredes brotando acertes. Cosa terrible barón. Cosa terrible. Entonces en ese proceso de 40 ayuno es donde Dios me unge. Donde Dios me unge y me dice en ese ayuno tú eres mi siervo. Nunca he dejado de llamarme siervo. Por eso Dios puso una señal en mi llamado y en mi ministerio cuando Dios me dio tres señales eres mi siervo y me dijo y te doy el discernimiento de espíritu te engaña a quien tú quieres y se devolvió iba en una esquina el Señor y se devolvió y me dijo y recuerda esta palabra cuando alguien te ministre si no te ministre esa palabra no viene de mi parte. Eres mi siervo te doy el discernimiento te engaña a quien tú quieres y te amo. Me dijo te amo. Esas tres señales cuando una persona viene a ministrarme algunos ya la están escuchando se vengan a ministrarme emocionados y a decirme te amo. Cuando el Señor me dice te amo yo sé que que viene de él. Cuéntanos una experiencia con los ángeles que tú cuentes de manera detallada que te entregaron que tú hables y fluya. Mira yo tuve una experiencia con un ángel en un monte que ese ángel yo no lo he visto en otro ministerio y es el ángel de liberación. Yo tuve una oposición con un demonio en un sueño donde yo tenía a mi niño que representa cuando tú sueñas con un niño representa el ministerio yo tenía el niño muy cuidado muy protegido y vino un demonio y me lo arrebató de la mano y salió a correr con el niño cuando salió a correr con el niño yo le caí atrás y nos metimos por unos matorrales yo estaba en un ayuno y nos metimos por unos matorrales y yo grité en voz alta señor no deje que se me lleve el niño y descendió ese ángel varón y cortó ese demonio lo cortó por mitad con una espada y una mitad cayó a un lado y la otra cayó a otro lado el niño cayó en el suelo y yo lo levanté le quité el polvo y dije señor gracias porque me retornaste el niño entonces el señor me habló y me dijo ese ángel caminará contigo en niveles de liberación de ahí para adelante entonces es que yo empecé a ver 30 gente endemoniada en una actividad 40 gente endemoniada gente vomitando enfermedad por la boca un proceso bien bonito entonces cuéntanos ya ese día ese ángel comienza a caminar contigo el ángel de la liberación nunca ha dejado él puede estar aquí mismo ahora mismo ok y comienza a caminar contigo nunca te ha abandonado siempre ha estado contigo entonces la primera vez que tú vas a una actividad después de tener esa experiencia ¿cómo fue? cuéntanos cuando mira mi ministerio en 2012 en una comunidad el puerto de Villa Altagracia yo había salido de otro día de 40 días de ayuno porque yo me aferré a Dios yo me aferré a Dios leí un libro de Gigi Ávila llamado el ayuno del señor Dios mío que todo predicador debe leer ese libro el ayuno del señor de Gigi Ávila y allí empezó mi vida de ayuno con ese libro y la Biblia entonces cuando yo empiezo a ver a Dios en el 2012 yo llego a una comunidad llamada el puerto de Villa Altagracia saliendo del ayuno de 40 días me llaman de una actividad predicó el muerto vivo y yo ¿cuál muerto vivo? el puerto William Benitez William Benitez William Benitez claro que sí yo prediqué los primeros tres días y él predicó los últimos tres días ya cuando él llegó yo había venido salido de 40 días él encontró el ambiente limpio alterado alterado varón era de 30 40 gente 50 gente endemoniado hasta dentro de la casa una unción terrible de liberación caía la gente de las casas no varón yo te envío la foto después eso no tenía comparación y han ido gente a esa comunidad en el 2012 y han ido gente de Dios y el avivamiento incluso Juan Carlos yo le conseguí una actividad a Juan Carlos Arrigan Juan Carlos Arrigan Juan Carlos Arrigan dio una actividad a cinco iglesias allá ellos vendieron dulce para poder traer a Juan Carlos cogieron un préstamo en la cooperativa porque hay pastores muy humildes que no tienen como mi pastor yo tenía un pastor llamado Felipe que era quien traía a Juan Carlos un pastor que Dios lo usó trayendo un gran avivamiento a esta ciudad de Puerto Plata que quizá hoy él no está ejerciendo el llamado y lo que él hacía para Dios nosotros yo aprovecho este momento para hacerle un llamado al pastor Felipe necesitamos ese tipo de movimiento en la ciudad entonces como yo tenía la conexión con ellos yo les conseguí el número ellos coordinaron con Juan Carlos y lo trajeron entonces Juan Carlos fue a un play el primer día cayó un aguacero el segundo día la planta se apagaba y se prendía Dios no usó a Juan Carlos tanto a mí me llevaron a una calle y la gente decía traigan el morenito de Puerto Plata porque Dios usó más el morenito de Puerto Plata que a Juan Carlos Arrigan Dios mío del avivamiento de las cosas que Dios estaba haciendo con usted o está haciendo con usted exactamente yo te digo algo entonces en el 2012 mi ministerio boom explotó ahí y de ahí es que me llevan abonado y ahí es que yo veo una mujer con un cáncer de 5 años que Dios se los reventó y eso corrió por la prensa y por todos los lados ¿cómo fue eso? explícanos eso yo estaba en un evento de 6 días y el señor el tercer día se me apareció se me sentó en la cama y me dijo va una mujer con un cáncer terminal de 5 años se le ha caído el pelo a un médico la desahuciaron bueno llevaba 15 minutos predicando el tercer día el coordinador coordinó 6 días y dijo que ninguna de la gente que andaban conmigo iba a predicar que el predicador Dios le había dicho que era yo entonces el tercer día yo digo aquí hay una mujer con un cáncer vaginal terminal se le ha caído el cabello ¿dónde está esa mujer? la mujer pasó soy yo ya tenía muchos anillos de plata recuerdo el señor me dijo la unción en ti es tan poderosa que vas a verlo yo quiero sanarla a través de ti porque Dios me puede usar sanando a alguien pasándole la Biblia soplándolo poniéndole el pie encima escupiéndolo vamos a hablar sobre eso más adelante no sé qué pasa cuando la mujer llega al evento yo hago el llamado por ciencia cuando yo la llamo por ciencia la mujer pasa y el señor me dice mándale a quitar todas las prendas mándale a quitar todas las prendas yo llamo a una unjera y le digo quítele todas las prendas cuando le quitan las prendas cadenas reloj y todo el señor me dice quítate tu reloj y cuando me manda a quitar el reloj me dice ahora mándale a poner tu reloj en la mano derecha cuando le mandamos a poner el reloj en la mano derecha la mujer empezó a brincar a brincar y me dijo predicador a la baja y dice que quiero decirle algo me dijo tengo deseo de ir al baño yo le digo a la ujiel llévela al baño la mujer iba al paso porque el cáncer le había robado la fuerza y no tenía fuerza para caminar y dirigirse sola cuando la mujer yo sigo ministrando los enfermos en la plataforma la mujer va para el baño caminando normal con la ujiel al lado de allá para acá viene la mujer corriendo y la ujiel atrás corriendo Dios mío cuando la mujer viene corriendo alante y la ujiel viene atrás me jaló de la plataforma por el pantalón y me dijo abájense que quiero decirle algo cuando me abajo me dice me llegó la costumbre que tenía cinco años que no me llegaba yo le dije no fue la costumbre fue el cáncer que Dios te lo reventó y eso corrió por todo bonao eso fue impactante Dios el primer día de esa actividad también Dios me levantó un paralítico el primer día y Dios me usó también con los pañuelos como a Pablo yo no sé de dónde salían tantos pañuelos el último día del evento y ese era el mensaje que yo iba a predicar y la gente empezó a tirar los pañuelos para encima de la plataforma y yo a orar y la gente a pasarle los pañuelos y la gente a sanarse la gloria del Señor wow entonces como ya después de ahí tú estás viendo a Dios obrar de manera extraordinaria pero tú tienes una vida de oración y de ayuno entonces ¿cómo tú te mantuviste? porque de nada estoy seguro que la agenda se aumentó se llenó las prédicas hubieron muchas llamadas claro ¿cómo tú pudiste mantener estar predicando y estar buscando a Dios? porque muchas veces por estar en lo de Dios nos desconectamos de Dios voy a tocar un punto que esta generación debe escuchar una cosa es ocuparte en el ministerio y otra cosa es ocuparte en Dios alguien me llamó y me dijo ¿en qué tal? yo le dije ocupado en Dios y ocupado en el ministerio porque hay gente que se desocupó de Dios para estar con el hombre y no podemos desocuparnos de Dios para ocupar la necesidad de los hombres estoy ocupado en Dios pero estoy ocupado en el ministerio y el problema es que hay gente que dejó de ocuparse en Dios ¿cómo yo me ocupo en Dios? me ocupo en Dios me ocupo en ayuno me ocupo en oración me ocupo en la Biblia me ocupo en la vigilia en los cilicios compartiendo la palabra con mis hermanos estoy ocupado en Dios o sea estar en búsqueda es estar ocupado en Dios ahora hay gente que dejó la búsqueda y se desocupó de Dios y está ocupado en el ministerio eso es un gran error ¿cómo tú seguiste ayunando orando buscando a Dios? porque ahora hay más guerra porque no solamente tú estás buscando a Dios sino que tú estás manifestando lo de Dios si mira la vida de oración y de ayuno tiene que ver con el ungimiento del llamado del hombre de Dios si el hombre no está ungido es imposible que dure una hora en la presencia de Dios hay hay personas que no están ungidos y no pueden por eso no están en la presencia y hay gente que ora hay gente que ayuna pero no están ungidos para estar ahí hay que estar ungidos porque Dios no es cualquier cosa Dios es un ser sobrenatural la Biblia dice que Daniel capítulo 2 verso 21 no no hablando de los tiempos y las edades dice que Daniel en el libro de Daniel capítulo 10 creo dice que él estaba durante 3 semanas afligido y agárrense porque esto va esto va a tronar aquí esta mañana 3 semanas eran 21 días y dice que él estaba en el río y dice que de repente alzó su mirada y dice que vio un personaje pero cuántos días tenía Daniel tenía 3 semanas dice que no comió carne que no bebió vino y que no se ungió con aceite ni con engüent hay un ayuno donde tú no puedes embarrarte con aceite eso es un ayuno demasiado fuerte demasiado sobrenatural hay gente que se unge normal me voy a meter pero hay un ayuno donde tú no puedes ni untarte una gota de aceite que eso va a traer un rompimiento en el cielo sobrenatural y dice que él alcanzó a ver ese personaje y dijo que cuando le miró a los ojos vio la vestidura y cinto que tenía y cuando le miró los ojos dice que sus ojos eran como antorcha de fuego ahora cuántos días en la palabra tenía Daniel 3 semanas y ahora hay gente diciendo que ven a Dios y que ven un ángel aquí y que ven allí y viven con la barriga llena tienen siglos que no hacen un silicio tienen siglos que no se van a una montaña oral entonces que es lo que tú estás viendo tú estarás mirando en tu emoción los hombres que Dios le mostró su carne tuvo que estar afligida su carne tuvo que estar afligida y de la única manera y escúchame algo porque hay algo que yo voy a decir aquí muy fuerte escúchame algo tu carne tiene que ser fortalecida si él te visita porque hay gente que habla y dice esto es un carnal no vamos a ver en qué dimensión tú estás diciendo que el otro es un carnal porque dice la Biblia y yo Daniel quedé sin fuerza en mi carne en mi cuerpo y él puso su diestra en mí y fortaleció mi cuerpo wow si me entiendes entonces la vida de la búsqueda y eso es algo lindo entonces tú ves a Dios obrar de esa manera no solamente liberación sino milagro Dios haciendo cosas extraordinarias donde fue en un momento que tú dijiste wow porque todo el que ha gravitado en la manifestación de la liberación sabe que hay demonios hay manifestaciones demoníacas que en tu parte terrenal tu materia se asusta ¿dónde fue un espíritu un demonio que se manifestó que tú dijiste yo nunca he visto este nivel de manifestación tú dices en lo espiritual en lo espiritual de una liberación demoníaca por ejemplo que tú has estado predicando y se manifiestan los demonios y toman una una forma que tú dices yo nunca había visto algo como eso yo vi un demonio caminando en cuatro a boca arriba ¿alguien endemoniado? una endemoniada en San Juan de la Maguana se endemonió ¿cómo fue eso? y se puso así se encacató con la mano para atrás y caminaba así y yo nunca había visto eso en mi vida ¿cuándo fue eso? eso hace aproximadamente cuatro años yo estaba en un congreso que me invitaron y me entregan de primero y cuando llevaba 15 minutos la muchacha brincó de en medio de la gente para arriba y cayó así como un perro en cuatro pero a boca arriba y empezó a moverse en la iglesia para todos lados algo sobrenatural mi hermano terrible ¿y qué pasó por tu mente? no yo me puse en actitud de guerra porque cuando esos demonios hacen ese tipo de manifestación no es cualquier demonio son demonios de jerarquía el demonio que poseyó esa muchacha era un petró petró de altos niveles cosas terribles ¿qué es un petró? un petró es un espíritu que lo usan mucho los altianos yo no desgloso mucho de los espíritus porque Dios me llamó a echarlo fuera claro no porque hay gente que no ven ahí que van a preguntar por eso te pregunto que es un petró porque hay gente que en el canal han preguntado y como yo sé como tú tampoco yo no sé cómo responderle yo sé que lo he hecho fuera pero no sé lo que yo puedo lo que sí yo entiendo varón es algo y es que aunque hayan personas ahí yo desconozco muy poco porque fue que el espíritu me presó en ella por sus labios yo soy un petró uff wow si me entiendes yo soy un petró entonces por eso te digo que era un petró cuando te dice esto ¿cuál fue la acción? o sea los demonios los demonios expresan su identidad sí por eso Jesús le dice al demoniador de Gadara ¿cómo te llamas? legión me llamo ellos ellos conocen su identidad legión me llamo los demonios expresan su identidad cuando el poder llega ahora si no hay poder ellos no van a expresar hay demonios que se quedan mudos porque no hay poder si el demonio abrió la boca hay un poder si el demonio que se manifestó donde Dios me lleva a predicar con toda humildad se le cumplió el tiempo en ese cuerpo va para afuera eso fue lo que Dios me dijo cuando me llamó el demonio que se manifestó dije que no, no, no es para afuera que va cuando tuvo un demonio en tu actividad rodando se le determinó el tiempo a ese espíritu en ese cuerpo para afuera ¿por qué? ¿por qué? para enseñar a esta generación y entienda porque a veces ven y se asustan si tú sabes por qué ven y se asustan porque hay personas que no han sido llamados a bregar con liberación son evangelistas son predicadores pero no han sido llamados a bregar con liberación son dos cosas muy diferentes eso es como la palabra hay gente que puede ser predicador y no tener el don de la predicación cuando tú tienes el don de la predicación cuando tú vas para un evento y tú no has leído y tú no has buscado ni tú has preparado bosques y cuando tú llegas que abre la Biblia en el primer versículo que tú lees se te abre una luz tienes el don de la palabra entonces hay gente que son predicadores pero no tienen el don de la palabra ¿entiendes? entonces el don cuando tú tienes el don de la palabra ya se revela a sí misma y por sí sola ¿entiendes? entonces ¿qué pasa? el punto donde quedamos desde los demonios cuando los demonios se manifiestan es porque llegó alguien que tiene más autoridad que lo echa para afuera por eso fue que el demoniado de Gadara se manifestó porque llegó alguien que tenía más autoridad y más poder sobre él sobre ellos entonces cuando tú tienes más poder sobre los espíritus ilegalidad y autoridad en el mundo espiritual ellos se manifiestan y dicen tenemos que obedecer a ese hombre tenemos que movernos de aquí entonces ¿qué hago? porque hay demonios que son corredores ¿tú sabes lo que es un demonio corredor? ¿cómo así? un demonio corredor cuando debilita el cuerpo que ese cuerpo no le sirve en un evento tú vas a ver que tú lo sacaste de ese cuerpo y se metió a otro ¿no te ha pasado eso? y debilitó ese cuerpo en ese evento porque es muy fuerte y está haciendo resistencia y el cuerpo no resistió el poder sale de ahí y se mete para otro sí demonio corredor ese tipo de demonios de espíritu ¿cómo se puede combatir? porque hay gente que al no tener la experiencia el conocimiento el discernimiento no tener el discernimiento y la experiencia te hace conocer cuando al no tener el discernimiento ¿cómo pueden lidiar con esos asuntos? bueno los demonios tú sabes que se sujetan y se fueran en el nombre de Jesús ¿si me entiendes? en el nombre de Jesús el poder de la sangre los demonios se sujetan al poder de la sangre en el nombre de Jesús ahora cuando tú le hablas a un espíritu y ese espíritu salió de ese cuerpo y se fue a otro te quiere hacer te quiere hacer un montaje y te quiere hacer un show y quiere entretener la manifestación que tú traíste para ese territorio ese día y no quiere que las personas sean bendecidas ¿ya ha pasado eso? claro cuéntanos una experiencia que te pasó adiós yo estaba en una actividad en Santo Domingo en Sabana Perdida que esa es otra experiencia cuando el hijo mío se cayó de una tercera yo estaba en una campaña yo no sé si tú he escuchado de un pastor wow a mí se me olvidó el nombre un pastor blanco él que vive en Estados Unidos ahora él que él era de un concilio que él era medio amanerado a mí se me olvidó el nombre de él y él me invitó a un evento a Sabana yo fui y cuando yo estoy el segundo día en esa actividad fue tan fuerte la lucha y la guerra que no pasó nada no se movía nada nada más se manifestó ese espíritu para hacer eso entretener a la gente robarle la palabra a la gente la gente empezó a botezar la gente empezó a dormirse una guerra infernal y el demonio manifestaba en ese cuerpo y yo reprendiéndolo y echándolo para afuera y el demonio para atrás para nada el demonio no salía de ese cuerpo para nada salía de ese cuerpo se metía en otro para nada entonces ahí es que oigo al Señor que me dice proclama la sangre de Cristo y cuando proclame la sangre de Cristo menciona el nombre mío entonces cuando ya la sangre de Cristo te consuma en el nombre de Jesús eso no lo aguanta nadie Dios mío fue tan fuerte esa lucha y esa guerra mi hermano que el segundo día del evento mi hijo en la mañana había subido a volar una chichigo en el tercer piso con sus hermanitos tenía aproximadamente como 12 años en esa época a 13 años y él yo estaba ese día yo le dije al pastor vamos a la iglesia vamos a amanecer en la iglesia hoy porque yo cerraba la campaña el otro día y entonces yo estoy allá y me quedo dormido en el altar de rodillas amanecí de rodillas y como eso de las 7 de la mañana a 8 de la mañana el Señor sacó mi espíritu y lo trajo a Puerto Plata me para en una calle y cuando me para en esa calle yo veo un terremoto y cuando veo el terremoto me voy a agarrar de un potelú para no caerme porque veo que la tierra está temblando y levantándose entonces cuando voy a agarrarme del potelú lo que veo es que yo vengo descendiendo a una profundidad cayendo para abajo cuando yo vengo cayendo para abajo que mi cuerpo vuelve en sí que mi espíritu vuelve en sí a mi cuerpo que mi espíritu vuelve a mi cuerpo yo lo que pronuncio en voz alta en la iglesia ese día Frangeli lo llamé por su nombre a mi hijo a mi hijo lo llamé por su nombre y me sacude entonces cuando me sacude me dice el pastor ¿qué pasó? yo oí que tú pronunciaste al hijo tuyo en voz alta yo dije wow me estaba soñando como que no sé como que me venía cayendo un terremoto en Puerto Plata varón a las 10 de la mañana ya el hijo mío se había caído de una tercera el enemigo quería que yo abandonara la campaña el último día del evento que no diera la actividad mi hijo se cayó se dio un golpe en el pecho se rompió ese brazo se rasturó esa pierna la mandíbula se le dilocó fue algo tremendo yo le dije al pastor yo me voy porque mi hijo está malo entonces llamó una hermana mía me dijo lo mandaron para Santiago incluso esos dientes de aquí adelante se le abrieron a él todavía lo tiene abierto desde esa vez y me dice la hermana mía agárrate de Dios no dejes tu campaña una hermana mía que grite a nadie se llama Berke le dice el neno no dejes tu campaña quédete yo lo que fui a llorar en el altar a Dios señor pero y como es eso que yo y escuché la voz de Dios que me dijo yo te dije que te preocupe de lo mío que yo me encargo de lo tuyo cuando yo llamo al hijo mío como a las 12 del día que ya podía hablar un poquito me dice papi yo no sé lo que pasó pero yo no estaba tan en la orilla del borde del plato pero una sombra negra pasó por el lado mío y me empujó hacia abajo pero cuando yo venía cayendo un personaje vestido de blanco me puso la mano y me dijo todavía no es tu tiempo y por eso no me mate papi Dios cosa tremenda tremenda y hay muchas experiencias que contar en el ministerio Satanás cuando ves que Dios te está dando éxito en el ministerio te ataca a los hijos cuando no te ataca a los hijos te ataca a la esposa cuando no te ataca a los hijos la esposa te ataca a lo económico cuando no te ataca a lo económico te ataca el cuerpo cuando no te ataca a los cuerpos te vira a los amigos cuando no te ataca vira a los amigos te vira el pastor te vira el diácono te vira todo el que quiera es otro punto yo quiero que tú como un hombre que tiene ya 23 años en el evangelio tiene mucho en el ministerio ya creo en el 2012 fue donde ya el boom de tu ministerio porque los ministerios los ministros son tan atacados por la parte de la amistad porque Satanás siempre Jesús dijo que guardemos nuestro corazón y ahí en el corazón donde se se si desde nuestro corazón se expresan las emociones por eso cuando a Cristo llegan sus hermanos a buscar y su mamá es aquí tu hermano y tus hermanas tu madre te busca quienes son mis hermanos y quienes son quien es mi madre y mi padre sino los que escuchan la palabra y hacen la voluntad de mi padre el que me envió Jesús se le desaparece a María a los 12 años y lo encontraron en medio de los doctores de la ley entonces ellos lo corrigieron entonces cuando ellos lo corrigieron Jesús le dice y ustedes no saben que es necesario estar en los negocios de mi padre ¿lo entendiste? Satanás nunca va a atacar lo espiritual en tu vida Satanás va a atacar todo lo que te produce emoción ¿lo entendiste? si hay algo que no te produce esa emoción Satanás no lo puede atacar Satanás produce ataca tus emociones Satanás no puede ir face to face contra tu espíritu Satanás va contra tus emociones entonces cuando él mira que tú tienes una cierta debilidad hacia un ser querido por eso el mismo Jesús dijo el que no dejaré padre ni madre está hablando de la emoción ¿qué emoción más fuerte puede sentir en un ser humano o puede haber en un ser humano cuando pierde un ser querido llora se pone triste o cuando un ser querido se va se despierta una emoción cuando hay una traición cuando ¿entiendes? Satanás siempre va a atacar tus emociones ¿qué tan importante es el Espíritu Santo en la vida del profeta José Merete? ¿qué tan importante es el Espíritu Santo? el Espíritu Santo en mi vida lo ves todo porque cuando tú sabes que no tienes una madre y necesitas un abrazo él está ahí para dártelo cuando pierdes un amigo cuando pierdes un hermano solamente él está ahí y para mí el Espíritu Santo lo es todo la pasión en mi vida del Espíritu Santo es mi amigo mi todo yo decía un mensaje los otros días después que yo vine de tres países me atacó un espíritu de demencia y yo me levantaba de tres de la mañana a siete de la mañana a caminar en el malecón de punta a punta y la gente no sabía lo que me estaba pasando un espíritu yo he echado un espíritu fuera en Perú el último día que me ha cerrado la agenda entonces ese espíritu entró y cuando entró fue tan fuerte que me suspendió me sacó de la cama y me dejó en el aire y me agarró por aquí y yo no podía reprender y yo empecé a reprender el Señor me dijo repréndelo en la mente y yo empecé a decir la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo tiene poder y es cuando la sangre de Cristo te consume el demonio eso se iba acabando pero yo vengo en el avión dándole mente Señor pero y de donde vino ese espíritu y que será lo que va a pasar y empecé a cubrir mi familia cuando llegué aquí varón ese espíritu me atacó fuerte era un espíritu de demencia yo tenía ropa y andaba sucio en la calle tenía zapatos y andaba descalzo en la madrugada mucha gente no lo sabía mucha gente no lo sabía entonces ahí es que ese espíritu afectó el pulmón mi pulmón derecho yo estuve aproximadamente más de seis meses con un pulmón afectado en ese proceso cosa terrible van tremendo wow muy fuerte pero el espíritu santo para mí lo es todo yo sé cuando él está en un lugar y cuando se ha ido y cuando lo sacaron también y voy a hablar algo claro a esta generación si el espíritu santo no da testimonio de ti tú puedes hacer descender el fuego del cielo y el espíritu santo si no da testimonio de ti tú no eres nadie hay un predicador muy de renombre que en una élite que no voy a mencionar su nombre por ética que el espíritu santo nunca me ha dado testimonio de ese hombre y tiene un arrastre fuerte hay gente que pueden estar al lado tuyo y caminar contigo en el ministerio y el espíritu santo no da el testimonio de ellos porque hay un testimonio que el espíritu santo tiene que dar acerca de tu persona hay muchos ministros en el altar en plataforma logrando muchas cosas y el espíritu santo no da testimonio de ellos y usted me preguntaría por qué porque hace mucho que ellos lo ofendieron hace mucho que ellos lo abandonaron hace mucho que la fama lo sustituyó a él Dios amén gloria a Dios terrible esto se puso serio usted tiene que compartir esta palabra comparte este testimonio este hombre yo sé que lo que Dios está trayendo a través de este hombre está bendiciendo tu vida y tu casa ahora la pregunta es esta porque no puedo dejarlo en el aire quiero entrar a otra parte pero antes de entrar no puedo dejarlo en el aire cómo saliste en qué año fue ese ataque de demencia que tú tenías eso fue el año pasado el año pasado sí eso es reciente yo fui a tres países a cuáles países fuiste Colombia Ecuador y Perú ya hubiese viajado antes sí 2022 2022 viajaste un mes y 15 días a Colombia a Colombia después 2023 2023 volviste a Colombia Ecuador y Perú en Perú es donde tiene el ataque en Perú es que tengo el ataque es que tiene el ataque sí retorna retorna cuando retorna que te veía caminando de punta a punta en el malecón sí cómo saliste de eso cómo Dios te sacó mira hay algo en la vida del ser humano la vida del hombre de Dios y es que es como te dije cuando Dios me llamó me dijo te doy discernimiento de espíritu y te engaña a quien tú quieres y me dijo tú eres mi siervo entonces la última palabra que el Señor me dijo y te amo la vida dice que el verdadero amor echa fuera el temor y esa voz en ese proceso vino a mí y Dios usó una impía que es como mi mamá una señora muy creyente y me dijo será que José Merete se está olvidando del amor que Dios le ha tenido y eso me levantó Dios yo sentí algo en la boca de esa impía que salió de mí entonces ahí empecé a restaurarme de nuevo a restaurarme a restaurarme tremendo wow terrible el verdadero amor la vida dice que pasará la profecía pero su amor no pasará es aquí la esperanza la fe y el amor pero el mayor de todos es el amor no le brinde a una gente herida esperanza brindale amor no le brinde a una gente destruida herida fe brindale amor porque hay algo que la fe y la esperanza no puede hacer que el amor lo hizo en la cruz del Calvario nadie como él para que usted vea ore por los predicadores los profetas evangelistas usted no sabe a qué se exponen a la hora de salir a predicar la palabra hemos contado la parte ya de la liberación de los milagros de las sanidades pero la parte profética como cuéntanos sobre eso como te diste cuenta que Dios te llamó no solamente como alguien que predique sino un profeta a las naciones mira de hecho yo voy a leer esta cita bíblica yo no sabía que tú me ibas a hacer esa pregunta dice la biblia en primera de Samuel capítulo 7 verso 9 en adelante primera de Samuel capítulo 7 verso 9 en adelante entonces Samuel tomó un cordero de leche un cordero recién nacido y lo sacrificó y lo ofreció al señor luego rogó por el pueblo de Israel y el señor le oyó mientras Samuel estaba ofreciendo el sacrificio que los cautos llegaron los filisteos para pelear contra los israelitas pero el señor lanzó fuerte estruendo contra ellos y lo atemorizó y los israelitas lo vencieron y salieron de Mipa y persiguieron a los filisteos más allá de Be'erkar y lo hirieron y lo hirieron de muerte aquí viene el punto luego Samuel tomó una piedra y la puso entre Mipa y Zen y este lugar lo llamó a Ebeneser porque dijo hasta aquí lo ha ayudado el señor así fueron vencidos los filisteos y no volvieron a entrar en territorio de Israel porque el poder del señor estuvo en contra de ellos mientras Samuel vivió no se puede ir a una guerra sin lo profético hay gente en un combate sin lo profético cuando llegaron los enemigos el día que Samuel estaba sacrificando un coltero de leche en favor de Israel hay gente peleando un pleito sin lo profético sin lo profético no se puede pelear sin los proféticos no se puede conquistar sin los proféticos no se puede avanzar sin lo profético no se puede lograr dice la Biblia ahí en ese verso mientras Samuel vivió mientras hubo lo profético lo profético el día que se muere entonces tú empiezas a entrar en aflicción porque lo profético tú sabes que la voz de Dios en la tierra en un hombre en un profeta es un vidente que ve más allá donde nadie puede ver Dios me ha usado llamando gente por nombre apellido como fue esa primera experiencia como ese asunto porque me gustaría que cuente sobre eso de manera detallada mira yo conozco una pastora llamada Nairi Peralta pastore en los Mamelles a mi me llevó un evangelista llamado Willy Paver yo no se si tu lo escuchas si yo lo he escuchado si el fue una vaya excelencia Willy Paver y Adeline Félix no se si tu lo he escuchado eran muy amiguitos a través de ellos que yo conozco a Miguel Sánchez y le doy posada a Miguel Sánchez en mi apartamento en ese tiempo entonces el me invita a un evento que iba a predicar Jonathan Piña ok era un día dentro de la iglesia y uno fuera éramos tres predicadores Jonathan predicó un día afuera y uno adentro entonces que sucede que el me lleva al ocho y medio el café de Herrera cuando el me lleva me tocó afuera afuera rebajó una mujer de peso uff eso fue terrible y afuera creció un enano de tamaño dios de tamaño creció literal terrible Sánchez yo la vi en Santiago también en un muchacho que estaba detrás de la plataforma y empezó a crecer de tamaño literal no pero dios mío santiago 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 tiene como una unción de santiago baron y militerio boom porque ahí también hay un video que anda de Randy a isla que en santiago los enanos estaban creciendo hay algo especial en santiago dios mío dios bendiga esa gente de santiago dios mío sí hemos ido a predicar muchos lugares allá que Dios le bendiga de manera especial entonces estoy en la actividad sucede toda esa manifestación y me llevan adentro Jonathan Piña predicó los dos primeros días a mí me tocó de segundo entonces cuando me llevan ya yo estoy predicando y en medio de la administración yo veo esa letra ¿qué pasa? que dentro de la iglesia tú sabes que los pastores a veces acostumbran a poner una bocina afuera para que el mensaje rodee el entorno que el que no pudo llegar a la iglesia pues lo escuche desde su casa entonces ellos acostumbran a poner una bocina y yo veía esa letra Ana Dios señor porque llama Ana pero no se llama Ana simplemente se llama Ana Iris la primera letra que tuviste fue Ana entonces ahí he hecho la voz de Dios que me dice no se llama simplemente Ana se llama Ana Iris Ana Iris vivía lejos y estaba dándole la vuelta al carro montada en el carro ya estaba en el carro montada porque vivía a distancia y ya yo estoy en la administración y hermano como viven lejos bueno lo costumbre irme temprano ya ya terminó el mensaje ya recibí me voy y el señor no me dejó Ana Iris ¿dónde tú estás? Ana Iris ¿dónde tú estás? Ana Iris ¿dónde tú estás? entonces un hermano le cae atrás y le dice pero Dios te está llamando por tu nombre ahí Ana Iris vive con un funcionario de Danilo Medina el hombre hay cosas que me las voy a reservar por ética que Dios bendiga a Ana Iris Peralta donde quiera que esté y a su familia también ¿qué pasa? es que el señor me dice cuando ella viene ella viene quitando gente apartando gente porque había demasiadas personas en ese evento y viene apartando gente yo soy Ana Iris Peralta el señor me dice quítate el traje y pide siete llaves yo me quito el traje la cubro con el traje y le paso las siete llaves y el señor me dice ahí dile a ella ya que hasta hoy que hoy termina la opresión el esposo no la ayudaba el esposo tenía otros quereres y otros amores gloria al señor entonces estaba muy deviado de lo que era su hogar wow una mujer con la voz como la de Gleida Belial si tú la ves cantando tú dices sé Gleida porque Gleida fue su admiración de ella entonces cuando le desato la palabra y lo que Dios me dice entonces al cabo de varios meses el señor me había dicho también en la administración y así como canta grabará una producción la producción se llama ¿Quién es este rey de gloria? la pueden buscar en internet de Ana Iris Peralta ¿Quién es este rey de gloria? y ella grabó una producción va para la segunda y el señor ese fue mi primer nombre el señor me va con Ana Iris Peralta ¿Y cómo fuiste desarrollando eso? Mira aquí había un joven llamado Aljonis en esta ciudad que él vive en España ahora su esposa es venezolana aquí hubo una generación en un tiempo que eso era un boom Giancarlo Banega José Milton y aprovecho para darle un mensaje a esos muchachos que son de Dios que quizás muchas personas lo tienen olvidado que quizás están pasando por momentos difíciles esta ciudad lo necesita y ustedes lo saben ustedes saben que ustedes marcaron un antes y un después y un precedente en esta ciudad y pase lo que pase el amor de Dios seguirá siendo el amor de Dios entonces aquí había un joven llamado Aljonis que si él estuviera aquí yo te había conseguido una entrevista con él Aljonis y Giancarlo iban a mi casa y se dormían de rodillas y yo los despertaba no fue a dormir que ustedes vinieron fue a orar porque yo siempre en el tiempo tú sabes que no se usaba no había mucho YouTube lo que se usaba era CD carátula CD yo hacía mi carátula y mi CD todo para ayudarme con los pasajes Dios mío desde ese tiempo claro entonces yo me ayudaba yo hacía 20 30 CD lo daba por caballar porque uno nunca se acaba lo que uno invertía entonces ese joven llamado Aljonis ese don explotó en él aquí ese tipo no es humano Aljonis donde quiera que esté mi hermano usted bendigo en el nombre de Jesús y ese tipo varón yo le transmití oré por él para que Dios despertara ese don en él él viene él es hijo de pastores y él viene de una comunidad llamada San Marco y Dios despertó eso en él al igual que la muela platificada si también ha visto muela platificada si claro al instante al instante ahora en mi primer viaje allá en Colombia yo estuve en Villao en una ciudad llamada Villao y el señor le puso muela de plata a todos los servidores a todos los servidores le puso a todos los que estaban sirviendo en la actividad ese día Dios le puso a ellos voy con los servidores día 3 día 4 día 5 día 6 Dios mío bueno yo di una actividad con Valentín Valentín Sánchez no sé si tú lo conoces que Valentín Sánchez en Galicia hizo una entrevista aprovecho para saludarlo también Valentín Sánchez él es un apóstol ahora dicen que es el apóstol ese muchacho graba 16 horas 16 horas 16 horas incluso eso estoy tuyo a Valle en una actividad ah ok ese joven entonces Valentín Sánchez me transmitió ese don de la muela platificada espérate porque espérate 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 me lo transmitió yo no lo tenía hay transferencias claro hay impartición hay impartición hay impartición en los milagros pero para recibirlo hay que creer hay que creer claro hay que creer y no simplemente creer porque la liberación no es que yo te libero y ya tú fuiste libre lo profundo de la liberación es que tú mantengas esa liberación mantenerte en esa liberación ahora si Dios te hace libre hoy mañana y tú voy a coger tu malicia bueno pues entonces no fue una liberación y una mujer o un hombre alguien que haya estado muy gordo y Dios le haya rebajado bueno cuéntanos 10 libras 15 pero y se ve así claro literal están ahí los videos en YouTube yo tengo videos de YouTube de 15 años yo no tengo plataforma pero yo tengo videos en YouTube de 15 años que otra gente lo ha subido están ahí en Santiago yo fui a una actividad y había una muchacha que se le pegaba mucho la falda porque ella tenía mucho esto aquí y tenía muchas caderas ajá muchas caderas los motoconchos la enamoraban y ella le dijo adiós ese día en el camino lo puedo buscar ahí está en YouTube eso fue en la canela de Santiago y ella le dijo adiós señor si tú sabes el predicador hoy y me rebajara de peso ahí bajara un poco claro y cuando la unción llegó la mujer digo aquí hay una mujer va a rebajar de peso la mujer empezó a rebajar de peso literal está ahí sale ahí en el video está ahí el video en la canela eso fue tremendo como Dios me entró me entregó la unción de sobrepeso te lo puedo decir háblanos sobre eso te voy a decir a través de quién en sueño me la entregó me la entregó a través de Randy Island sí porque Randy ese hombre Dios bendiga a ese hombre de Dios Dios bendiga a Randy y lo amamos mi respeto para Randy está impactada una generación que seguimos esa línea mi inspiración Randy mi procursor yo le voy a decir la verdad yo siempre lo digo lo digo la gloria sea de Dios entrevistamos a Juan Carlos hemos entrevistado a muchos hombres de Dios hemos estado ministrando con muchos hombres de Dios pero Randy Island es como un plato aparte en mi vida el Espíritu Santo es lo más importante pero cuando se habla de Randy como que marcó demasiado porque yo me convertí yo nunca he contado mi testimonio pero yo me convertí con un pastor que él sale aquí a la plataforma y él tenía muchos ideas Randy y cuando yo veía ese mensaje alguien te está persiguiendo yo dije Dios mío hay que buscarlo tremendo a través de Randy en un sueño en un sueño yo iba para un retiro donde una pastora que amo mucho que fue la que me enseñó a buscar a Dios llamada Mamota muchas personas la conocen en esta ciudad mi madre mi amiga después de Dios mi todo la inspiración que me enseñó a buscar ella era la que me encerraba en una cinterna yo vaciaba cinterna con agua para encerrarme ¿te encerraba? me encerraba ¿te encerraba? adentro de la cinterna ella me sacaba le ponía al hermano a sacar el agua y ahí me metía un día me levanté esa está más loca no mi hermano tú tienes que hacer una entrevista ¿por dónde está esa mujer? ella ya está ahí tienes que hacerle una entrevista y me gustaría que tú le hagas una entrevista a ella ella viene en una comunidad le dicen el cupé da unos retiros los 30 le da comida al pueblo todos los 30 y lleva predicadoras diferentes y añual hace una vigilia mi saludo para mi madre mi amiga mamota que me ponga la mano encima ore por mí Dios mío tengo un amigo llamado Ángel Wally muchacho que yo está levantando que él siempre va a esos retiros y la respeta y yo lo he llevado allá esas ancianas sí que oren por uno y le pongan la mano varón estamos en la unción de sobrepeso voy para una actividad un retiro que ella tiene y el señor cuando estoy predicando allá dice tráiganme esa mujer que el señor la va a rebajar de peso hermana de ella cayó en el piso rebajó más de 15 libras ahí literal 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 la gloria del señor el señor me entregó esa unción a través de Randy una noche antes yo estaba en un sótano orando y se me apareció Randy me habló una lengua y me pasó la mano eso fue terrible Dios mío y mira todo lo que Dios me entregó en el llamado ministerial me lo entregó a través de Randy en sueño Randy Aylan incluso su matrimonio Dios me lo reveló a mí en sueño su soltija la vi también todo eso me lo mostró Dios de Randy una vez le dije a Dios en qué nivel tú lo tienes el señor me sacó de aquí de este país mi espíritu y me llevó volando a la estatua de la libertad y cuando me llevó volando a la estatua de la libertad tú sabes que la estatua de la libertad tiene un mechón y yo le había preguntado a Dios en qué nivel tú lo tienes a la Randy la estatua de la libertad tiene un mechón tú sabes como un fuego y cuando el señor me paró en esa en la estatua ahí en Estados Unidos ahí estaba Randy danzando encima de ese mechón y hablando una lengua que no era humana y el señor me habló y me dijo en ese nivel lo tengo a Randy desperté varón y no y hay cosas más profundas que se la dije a David Biel en una ocasión ¿cuál? le dije David tuve este sueño con Randy dije que yo estaba en un evento y en medio del sueño en la multitud en un estadio me llamó él me llamó y me señaló me dijo tráiganmelo a él y cuando lo sugieren me suben a la plataforma él se me acercó y en un descuido me jaló por el brazo derecho y llevó su boca a mi oído y me dijo te entrego mi ministerio y de ahí para adelante varón empezaron los milagros la señal y la liberación la gloria es de Dios Juan Carlos es una inspiración y respeto mucho y amo a Juan Carlos yo amo dos hombres que fueron procursores en mi ministerio Randy y él es Juan Carlos vamos a hacer eso ya que mencionamos varios predicadores para cerrar aquí porque me gusta siempre como esos hombres de Dios que Dios usa así que Dios lo usa como tú que no es lo que tú estás diciendo no es lo que tú digas es lo que la gente sabe porque la cualquiera se puede para hablar pero la evidencia de lo que Dios está haciendo contigo están ahí y está la gente hablando sobre eso porque hay gente que dicen que yo hice esto y ni su mamá nadie sabe que eso pasó porque las redes sociales tienen unos mentirosos por ahí que si no se arrepiente el enemigo se lo va a llevar pero hay televidencia pero siempre me gusta que personas como tú digan cinco predicadores que tú te identificas con ellos antes de yo identificarte a esos predicadores yo te voy a dar un testimonio de Harrigan a Harrigan lo traían en una calpa aquí y yo con cuatro meses de cristiano subieron un mudo a la plataforma recuerdo hasta el color de la camisa que él tenía una camisa de raya tenía un pantalón como color crema y unos zapatos como marrones él había llegado de predicar de una isla y lo trajeron aquí mi pastor Felipe lo trajo de Felipe que te hago de hablo que era que traba ahí fue donde él le dijo a David Viel te va de Puerto Plata ajá ese fue otro ese fue otro pero fue la calpa pero fue ahí mismo claro exactamente ahí es que dice que hay como no sé si es si es Juan Carlos como arreglando un altar para Dios ajá arreglamos un lugar arreglamos un lugar para Dios claro entonces Juan Carlos lo traían a dos días de campaña ese día porque arreglamos un lugar para Dios yo tengo más de 12 años siguiendo la trayectoria de Juan Carlos y aprovecho este medio para decirle a su irrespetuoso y de las redes que quieren estarle faltando el respeto hubo una persona que habló mal de Juan Carlos en los medios y desde que esa persona habló si no se retrata Juan Carlos anda con un ángel varón que no todo el mundo lo ha visto ese ángel anda con Juan Carlos 24 horas al día y anda con una espada en la mano jarrigan escucha bien lo que le estoy diciendo y no es que a mí me lo contaron que yo lo vi cuando Juan Carlos vino a esa actividad que yo te digo predicó bajo el tema voy a resucitar si él va a ver este video él va a saber aunque le pongan guardia aunque le pongan piedra voy a resucitar y subieron un mudo un muchacho que no era mudo sino que había perdido el habla por un veneno el veneno le absorbió el habla y lo estaban tratando los médicos ya hace unos años y cuando la unción empezó en los milagros lo subían a la plataforma ahí en la calpa y cuando lo subieron le preguntaron él le pregunta a la mujer a la mamá del muchacho a la hermana del muchacho que él tiene ah que él estaba en el campo bregando con un veneno y perdió el habla y tenemos tiempo ya tratándolo con médicos y cuando Juan Carlos le hizo así barón literal que yo lo vi con mis ojos no que me lo contaron que le puso el micrófono y le dijo ¿cómo tú te llamas? él le dijo me llamo Elías barón Juan Carlos salió corriendo a la plataforma esa calpa se metió un viento que yo sentí que esa calpa se iba a devoronar empezaron a caer gente endemoniada no es que la gente me lo diga Juan Carlos es un jerarca hombre de Dios un patriarca que lo he visto en señal y liberación y esto no lo digo para que Juan Carlos me invite a su iglesia porque ahorita dicen eso lo está diciendo para que Juan Carlos lo invite no es que hay un viaje de fresco irrespetuoso que no conoce a Harrigan y quieren estar hablando cosas que no saben yo es un hombre de Dios cinco predicadores cinco predicadores Harrigan Randy David Viel Carlos Vicente Barranco y Antonio González Antonio González Dios mío hermano esa unción loca ese hombre tiene una locura encima cuando le hice el sueño de Randy salió brincando y saltando le dijo profeta que es lo que tú estás diciendo Dios sí profeta Dios mío no no Dios bendiga a todos esos hombres de Dios mi amado ya para cerrar dale un mensaje a esta generación que tú entiendas que necesitamos ahora ¿qué tú crees que le hacía falta a la generación pasada que hoy tenemos y que usted cree que le hace falta a la generación de hoy que la generación pasada tenía bueno la generación pasada que la generación de hoy necesita sí búsqueda búsqueda la generación pasada me dijiste ¿qué tenía la generación pasada? búsqueda la generación de ahora son pocos los que están buscando ¿y qué tú crees que tenemos la generación de hoy? la generación de hoy tiene muchas cosas buenas de Dios pero necesita búsqueda sí búsqueda búsqueda necesita búsqueda si no busca Jesús dijo que el que toca se le abrirá y que el que busca ¿qué? hallar búsqueda la palabra y el éxito de cada ministerio es buscar a Dios dice vaya hasta que la boca me sepa sangre Dios mío el rugido hay que buscar a Dios esta generación necesita buscar a Dios esta generación está muy entretenida demasiado dos o tres están para no globalizar o generalizar hay dos o tres que están buscando pero cuando se habla de búsqueda varón en la generación pasada eran gente que se llevaban una funda de pan cinco y seis tablas de chocolate y se metían en un ayuno con ellos y se trancaban media libra de salami y en un ayuno de siete días decían no iban a comer y teniendo el pan y el chocolate ahí con acelo no lo comían porque estaban determinados esta generación necesita determinación en la búsqueda pero hoy es tan fuerte que hay predicadores que no están bautizados en espíritu santifuego esto es tremendo y lo principal para usted ser predicador en aquello tiempo era que usted tenga el bautismo en espíritu santifuego como usted va a impartir cuando usted es el necesitado así que mi amado hago una oración por todo el que nos está viendo ahí vamos a orar por esa amada audiencia gracias al ministro que nos da el privilegio de estar en su plataforma padre en el nombre poderoso señor declaramos en esta mañana ya casi tarde una unción poderosa sobre esta generación señor que se está levantando padre dale pasión resistencia resistencia ante cualquier ataque ante cualquier situación adversaria tanto fuera como dentro de su casa señor fortalece los ministerios los pastores los evangelistas señor desaparece los testimonios falsos de las redes sociales y trae testimonio verdadero que edifiquen y que levanten y restauren no que compitan ni que destruyan en el nombre de Jesús amén Dios mío profeta José Merete ha sido una honra verte en persona de verdad que si el profeta me había hablado de ti ya José Merete digo Dios mío hay que conocer ese hombre si nos sentimos también contentos varón gracias por dando el privilegio sigue humilde y sigue buscando que hay cosas buenas que Dios tiene para ti amén se adelante en el Señor amén 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 así como la gente se puede contactar contigo porque pues la gente me dice ven Anzio no diste ni las redes ni diste el número y después está la gente llenándome el celular bueno en Facebook me pueden buscar José Merete no tengo plataforma de YouTube todavía o sea también aprovecho para darle un consejo a esa persona nunca vaya antes nunca quiera ir delante de alguien que Dios determinó que fuera adelante espera tu turno espera tu tiempo yo tengo videos de 15 años 18 años y no tengo una plataforma si me entiendes quizás ya ahora en el futuro no estamos planificando para que el Señor abra las puertas puede comunicarse conmigo en Facebook Messenger José Merete y a través de mi WhatsApp 829 219 73 95 recuerde que somos siervos Dios mío así que mis amados todo el que está ahí suscríbase a este canal comparte este video deje su comentario que tal le pareció esta entrevista este testimonio y si usted quiere una segunda parte con el profeta que volvamos aquí a hablar de temas bíblicos espirituales experiencia que él haya tenido si usted lo quiere de nuevo por el canal usted lo escribe abajo si usted no escribe como quiera lo vamos a hacer así que Dios me le bendiga mucho y Dios me le guarde solamente tengo que decirle que esto se puso serio que esto sea el número eso se puso que esto es que esto lo va a hacer y lo bueno ¿no? Gracias.